en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar voy a hacer oeste cero para ello que simplemente tenemos que hacer ver el vídeo bueno y irnos a tu navegador de preferencia y buscar voy a hacer o es voy a hacer linux para que nos aparezca la página principal en nuestro navegador de preferencia y damos a la primera página que se llama voy a hacer live punto org vamos aquí luego que estamos en la página principal le damos donde dice explore o explorar le damos aquí y luego creamos aquí le damos a descargar voy a hacer 22.04 lts o la versión que ustedes tengan luego que estamos aquí le damos voy a hacer de download voy a hacer o descargar voy a hacer vamos aquí damos un clic luego hablamos a un clic le vamos a descargar voy a hacer el ts vamos a descargar nos va a mandar hacia aquí debemos esperar en unos cinco o seis segundos y la descarga comenzará automáticamente lo mandamos al escritorio fíjense donde lo mande al escritorio luego de ello vamos a googlear rufus de igual manera profus es el sistema que nos va a instalar el sistema para la redundancia en la usb la usb debe ser de 8 gigabytes o 4 yo recomiendo 8 le damos el primer link luego que estamos en la página principal bajamos un poquito donde dice download o descargas le damos a rufus 3.18 o la versión que ustedes tengan y simplemente le damos a guardar y también lo mandamos al escritorio luego de ello vamos a donde están los archivos damos un clic derecho y ejecutar como administrador luego de ello conectamos nuestra usb donde dice dispositivo en rufus va a aparecer el nombre de nuestra usb le damos a seleccionar luego de seleccionar nos va a mandar a buscar el archivo cabe sacar que puede estar en el escritorio como también puede estar en la en las descargas pero yo en mi caso lo manden es a el escritorio le damos un clic sobre el archivo que dice voy a hacer y luego en abrir lo van a aceptar en empezar y aceptar y el proceso va a comenzar luego de aquí el proceso de durar unos 15 minutos y debemos apagar nuestra pc para entrar en el modo vídeos el modo vídeos por lo general expulsando f2 como lo hacemos bueno apagamos nuestra pc conecta nuestra usb y luego de ello debemos darle encender y pulsar f2 para entrar al modo vídeos a eso puede variar correspondiente a la pc aquí nos vamos a mover por las flechas le damos dos veces a la flecha de la derecha y llegamos donde dice security donde dice security bajamos donde dice security boot o seguridad de boteo en español o el idioma que ustedes estén viendo el vídeo luego de ello le damos un enter y hacia abajo y otro ente le damos a disable y otro enter luego tenemos le damos otro clic a la derecha y bajamos donde dice usb flash drive porque para seleccionar el nombre de nuestra usb con las flechas luego que está seleccionado con las flechas arriba hacia abajo debemos llevarlo hacia el primer lugar sin importar lo que esté arriba para ello debemos darle a f6 las veces que sea necesario para llevarlo en el primer lugar luego que están en el primer lugar debemos pulsar f10 para guardar los cambios que nos dice quiere salir y guardar los cambios bueno debemos darle a que si aquí la computadora se tiene que iniciar y arrancar desde la usb cargando esos archivos aquí nos va a aparecer este programa o de pre instalación que debemos darle demostrar debemos darle a trae hoy está ubuntu porque esta es una distribución que está basada en un punto luego de ello el programa o si se va a cargar o adorar un poquito en esa pantalla negra luego de ello el sistema ya ha instalado a comenzar el proceso de instalación de pre instalación luego de hecho seleccionamos el idioma de nuestra preferencia que es español y podemos darle a probar que es la primera opción que tiene el disco o la computadora que quiere decir instalar si queremos probarlo vamos a probar si queremos instalar lo damos a instalar luego de ello aquí seleccionamos la distribución del teclado en mi caso está en español lo quiero dejar en español luego de ello nos dice si queremos el wifi para descargar algunas alguna que otra cosa yo no lo quiero porque el sistema trae las cosas que yo quiero luego de ello nos dice que formato del sistema queremos instalar que es el formato está la normal y está la mínima la normal trae más aplicaciones trae un sistema de afirmática que vamos a poder usar excel word power point y esos programas o esos documentos editarlos aparece también es un reproductor de multimedia y también de música que dice la mínima la mínima no va a traer sistema de afirmática no va a traer reproductor en multimedia simplemente simplemente va a traer el navegador y cosas muy básicas pero va a consumir menos recursos pero yo quiero la normal y de hora normal si quieren la mac la normal va a consumir más la mínima para consumir menos y aquí está la parte más importante del proceso de instalación que nos dice pero si seleccionamos la primera opción nos va a dejar instalar el sistema junto a windows o junto a otro por ejemplo y cada vez que iniciamos la pc nos va a decir quieres arrancar con windows o quiere arrancar con por ejemplo con ese sistema pero si seleccionamos a la segunda el sistema va a formar el disco o almacenamiento y lo va a instalar totalmente desde cero le damos a siguiente y empezar que cabe sacar cada ese proceso si seleccionamos la primera o segunda es exactamente el mismo aquí seleccionamos nuestra ubicación para seleccionar lo que tiene que ver con la zona horaria luego llegamos a siguiente y que nos dice nos dice sobre el nombre de usuario que queremos que aparezca cuando la computadora encienda y también las configuraciones y también la contraseña cabe sacar si te echamos la primera opción que está debajo la contraseña no nos va a pedir la contraseña pero debemos saberla luego del proceso le damos a siguiente y aquí el proceso se ha culminado amigo de robar unos 15 o 20 minutos aquí que debemos hacer aquí debemos completar el proceso instalación que lo ha hecho que debemos hacer luego damos dar a reiniciar equipo o simplemente reiniciar para que para que la pc se reinicie en mi caso se quedó ahí y tuve que apagar la computadora de manera por el botón luego de ello enciendo la pc antes de que la pc encienda debemos sacar la usb aquí ya el sistema ha comenzado a cargar aquí va a haber varios procesos de espera debemos ser pacientes al momento de instalar cualquier sistema porque cada sistema va a depender el tiempo de espera de la usb y de su computadora como tal que yo les recomiendo que se conecten a internet escriban en el terminal sudo su y luego sudo apt o date para que para actualizar los repositorios y aquí ya el sistema se ha instalado de una manera totalmente correcta gracias por ver el vídeo